El 15 de junio, nuestra iglesia recuerda a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, santa, virgen y fundadora de la Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, año 1865, España. El martirologio romano la recuerda el 24 de agosto. En España, y en la congregación fundada por ella, su festividad se celebra el día 15 de agosto, fecha de sus votos perpetuos, ya que en el día 24 de agosto coincide con dos santos muy importantes, San Luis Rey de Francia y San José de Calazans. Micaela Desmaicires y López de Di Castillo, viscondesa de Jorbalán, nació en Madrid el 1 de enero de 1809, en plena guerra de la independencia española, en el seno de una familia de aristocracia. Micaela se educó en las religiosas ursulinas de Paul, pero al quedarse huérfana de padre en 1822, regresó al hogar familiar. De su madre, recibió una educación piadosa y de acuerdo a la clase social que pertenecía. De sus ocho hermanos, casi todos murieron prematuramente, salvo sus hermanos Dolores y Diego. Diego se ausentaba por sus negocios y cargos diplomáticos. Esto la obligó a ocuparse de los intereses familiares, desarrollándose así en ella un carácter enérgico y dotes de gobierno y organización. Aunque la pretendió el hijo del marqués de Villadarías, a la muerte de su madre en 1841, decide consagrar su vida a la caridad y a Dios. Tras una visita al hospital de San Juan de Dios, se concientiza de la maldad de la prostitución, y en abril de 1845, funda un colegio para redimir a las prostitutas en una casa en la calle de dos amigos de Madrid. El 12 de octubre de 1850, deja los fastos de la corte de Isabel II para vivir en el colegio. Tras grandes dificultades, para 1856, el colegio ha crecido y ya tiene con ella algunas colaboradoras. Ve la necesidad de formar una comunidad que dé estabilidad a la obra. Surge así la congregación de adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Micaela se ha convertido ya en la madre Sacramento, y ese mismo año escribe unas constituciones de su congregación que serán aprobadas por la Santa Sede en 1861. Al colegio de Madrid le siguen pronto otros ocho colegios, desde 1856 a 1915. En agosto de 1865, la madre Sacramento, al enterarse de que en Valencia estalla una epidemia de cólera, decide viajar en tren para ayudar a las religiosas y colegialas de su casa. Esta epidemia también acabó con su propia vida el 24 de agosto de dicho año. La madre Sacramento dedicó su vida a la fundación de la congregación de religiosas adoratrices y esclavas de la caridad con sus colegios de reeducación, ejerciendo así un notable influjo en la sociedad del siglo XIX. Pero su radio de acción trasciende los límites del instituto. Actúa también en el campo eclesial y social, unas veces a instancia de la jerarquía eclesiástica y otras movida por las circunstancias sociales que la rodean. También debemos señalar su apostolado en la familia real, particularmente con la reina Isabel II, que le ocupó buena parte de su tiempo en los últimos años de su vida. Llamada por el confesor de la reina, San Antonio María Claret. Asimismo, las escuelas dominicales de España le deben su existencia. El 7 de junio de 1925, el papa Pío XI la proclamó Beata. El mismo pontífice la canonizó el 4 de marzo de 1934. Santa Micaela, tú que aprovechaste tu temperamento tan fuerte para dedicar todas tus energías a salvar las almas, haz que también nosotros aprovechemos las cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al cielo y la nuestra también. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa Micaela del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. Amén.